¡Oh! Repender y nada más de lo que le puedan brindar Se mueren por conseguir, aunque sea una mitad Uno en la mano pica y el otro se pone al mar Caminando ellos van y no paran de soñar Y es que ellos son... Chicos, los adictos Caminándose solitos planeándose uno Chicos, los adictos De la mano de túnelas dibujando las aves Chicos, los adictos Chicos, los adictos Repender y nada más de lo que le puedan brindar Se mueren por conseguir, aunque sea una mitad ¡Ey! 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 ¡Ey CHICOS DROGADICOS CHICOS DOGADICOS CHICOS DOGADICOS Chicos, lo adicto Chicos, lo adicto Chicos, lo adicto